Vamos a hablar con nuestro editor general de Redman Noticias, Gabriel Romero, a propósito de este muy buen momento del tenis nacional. Parecería que es un resurgimiento en diversas partes del deporte colombiano. Este año Colombia ganó el Tour de Francia, este año ganó dos Grand Slam, este año también se ganó en el US Open a nivel juvenil. Deportes diferentes al fútbol que están empezando a dar unos réditos muy grandes a Colombia. ¿Será un cambio de mentalidad? ¿Qué es lo que está pasando con los deportistas colombianos? Por fin llegó ese paso esperado hacia los triunfos. Hola Gallito, buenos días. Giovanni, buenos días y saludos a la mesa y a todos los televidentes. Yo creo que con el tenis está pasando y en general con los deportistas colombianos está pasando algo muy importante y eso viene ocurriendo desde hace años. Y es que hay niveles de escolaridad, hay educación. Los deportistas antes eran solamente deportistas, deportistas dedicados a su actividad y no había una mirada al mundo, no había una mirada alrededor de lo que sucedía. Lo que está ocurriendo ahora con los deportistas es que ellos ya tienen un nivel de escolaridad, tienen el mundo, están en otros países, han progresado, están estudiando, sus familias los arropan más, los patrocinadores también están más encima de ellos y creo que en ese sentido hay un progreso muy grande y los resultados están a la vista. Gallito, muy buenos días. Precisamente ante los títulos que acaba de marcar Giovanni Celis del deporte colombiano en este año, agreguémosle también el campeonato mundial de tiro con arco con Sara López. Gallito, usted que fue editor de deportes y alguna vez votó por el deportista del año, ese debate está en redes, ¿por quién se la juega usted hoy como deportista del año? Uy, esa pregunta es muy difícil, yo me la estuve haciendo el sábado y yo diría que yo se la daría a los dos, o sea, yo se la daría a Egan y a los tenistas, a Farah y a Cabal. Yo a los dos los de que me han hecho para evitar problemas y discusiones y peleas y que es que aquí como todo se polariza, como en este país peleamos por tantas cosas, entonces lo mejor, lo más sabio para mí es que le den la espera a los dos. A Egan Bernal, seguramente. No, a los dos, a los dos, a Egan Bernal. Como un empate. Como un empate, dice Gallito. Claro, que sea un empate, que como nunca había ocurrido y como es algo tan inédito en el deporte colombiano, pues que se los den a los dos. Yo soy con Gallito, estoy completamente de acuerdo, creo que es lo que debería pasar, o sea, me parece un poco injusto empezar a equiparar si es más importante el Tour de Francia que los triunfos en dobles que son en Wimbledon y en el US Open, yo creo que eso no tiene comparación. ¿Sabes que no estoy de acuerdo? A mí me parece que el Tour de Francia es como la copa del mundo del ciclismo, ¿no? ¿O no, Gabriel? Pues sí, digamos, el Tour de Francia tiene, digamos, en el caso del Tour de Francia es que jamás un latinoamericano se lo ha ganado, es más, yo creo que a Egan le van a dar el premio latinoamericano, creo yo, del deportista latinoamericano, porque jamás, ese era un terreno que era de los europeos y de los estadounidenses, pero Latinoamérica no lo había tocado, no había explorado por allí, entonces esa es la parte. Pero lo que pasa es que lo que han hecho Farah y Cabal de ganarse dos grandes slam y seguiditos, pues eso también lo deja pensando a uno. Por eso es que yo me inclino para que les den premio a los dos. Muy salomónico, Gabriel, como usted, Paula. Yo estoy con él. Absolutamente salomónico. Sí, sí.